Hablando de dificultad, pues yo decía, hay que hablar con la mirada, con las manos, con todo. Bueno, pues la copra que viene a continuación se llama Habla con los ojos. ¿Habrá cosas más bonitas que hablar con los ojos, con una mirada? Interpretar, decir cualquier cosa simplemente con una mirada. La mujer que hizo popular esta canción lo hacía divinamente también. Es la primera canción que vamos a escuchar de momento en la noche, que no es un éxito de Marifé de Triana, pero sí de una gran amiga y compañera de ella que sintió mucho su muerte y de hecho estuvo, malita que está, vino desde Sevilla a acompañarla en esos últimos momentos. Hablo de la voz de Cristal de Bohemia, de Gracia Montes, que estuvo aquí en Málaga, como digo, muy malita y vino a acompañar a su querida Marifé de Triana. Le cantó incluso antes de que fuese enterrada. Pues para ella fue compuesta por Alejo Montor y Juan Solano Habla con los ojos. Es el tema que ha elegido desde Alcalá de Guadalajara, Sevilla, Marisa Martín. No me oculte ni una pena, ni un dolor, ni un agonismo. No me oculte ni una pena, ni un dolor, ni un dolor, ni un dolor, ni una pena. No me digas que no sufres, si te estoy violentando a tu lado. Ven sin miedo hasta mi lado, siéntate a la vera mía, con el mismo pensamiento. ¿Con qué vas a confesar? Mira a mí, a quien bien te quieres Y a quien nunca te engañe yo Mira que si no eres bueno No perdono tu culpa Como Dios tapa el dolor Habla con los ojos Mira en silencio que también tus ojos Más que tu voz Cuando yo me guía Aunque tú te calles Yo sé que es los secretos de tu corazón No cierren los ojos Nadie, 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 nadie No cierren los ojos Pa' que lean ellos Si es que entre nosotros todo se acabó Oh mírame, mírame, mírame Nadie, 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 nadie No cierren los ojos Que no cierren los ojos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Amén